Sale el sol en la mañana, mis penas de amor Sufrir, llorar, por un amor El tema de te espero en cielo Sale el sol en la mañana, miro en tu ventana Mis penas de amor, sufrir, llorar, por un amor Que no comprende Para que vote, el señor de las mil voces Sale el sol en la mañana, sufrir, llorar, por un amor Que no comprende Para que vote, el señor de las mil voces Tan solo pena Su pinche cara de depravado de ese bello Por un querer Nos van a correr chustes Para que vote, el señor de las mil voces Me ha dejado tu amor Que algún día me voy al mar En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá ¡Mátele! ¡Ha llegado el jefe! ¡El jefe! ¡El jefe del asentado! ¡Ayó! ¡Yo te espero! ¡El jefe del asentado! ¡La región salidera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ayó! ¡Chuchito! ¡Fera! Desde Puebla a México, hay agualuco, todo el mundo, se han hicido un pericongo, los Davies, los hermanos, ven a la bata, el más sabroso, el soya más perro, el soya más perro, ven el sabor. ¿Cómo se llama el número? Cállate y no digas más Me ha dejado de dar La culpa la tuve, yo no me he Escúchense el tema Por no saber comprender Por eso es que yo perdí No quiten las cintas, que se va a caer la estructura, chavacos No quiten las cintas, no chinguen Por favor, si vas a... ¿Están viendo que estamos rumbo al precipicio? Déjame mi suerte, con dolor Con todo cariño, sufriré Casi fuera un niño ¿Cómo se dice? Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Déjame mi suerte, con dolor Con todo cariño, sufriré Casi fuera un niño ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡La cumbia! ¡Venga el sabor! 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 Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Venga el tronzo en mi dedo Con todo cariño Y la familia Por aquí vuelvo Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Déjame mi tronzo en mi dedo Venga el sabor 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 Esa noche Y vas a matarte, hazlo ya Se baila brincando, jalando, jóvenes Otro ganchito, panchicarcotas Cállate y no digas más ¿Cómo se llama? Si me has dejado de amar Ándale a mi cinturito La culpa la tuve Buenas noches, buenas noches Por no saber comprender, mujer Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Déjame el sabor Con todo cariño Sufriré Cual si fuera un niño Cuántimo canchito para que siga bailando la banda Si vas a matarte, hazlo ya Déjame mi tuerte Con dolor Con todo cariño Sufriré Cual si fuera un niño Por favor Y no te vas a matarte, hazlo ya Déjame mi tuerte Con dolor Con todo cariño Sufriré Cual si fuera un niño Cual si fuera un ñoño ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Salud! ¡Venga pa' que ven en la banda! Esta noche Esta noche, Chuchito Esta noche La región, la región Se va Bueno, pues así arrancamos nuestro segundo disco de esta noche Para todos ustedes en este programa Continuamos ¡Suscríbete al canal!